Voy a votar por Petro porque Colombia necesita la paz, segundo necesitamos justicia, tercero necesitamos trabajo, cuarto Petro hizo mucha labor en Bogotá, entonces hay que darle la oportunidad que gobierne este país. Petro, presidente. Voy a votar por Petro porque a nivel educativo sé que nos va a ir muy bien. La ADE apoya a Petro. Vamos con la educación. Hola, yo voy a votar por Petro porque es el que más apoya al medio ambiente, es el que más pilo es, es el que más sabe lo que habla y nada, yo sé que ahora sí vamos por el cambio. Petro, presidente. Voy a votar por Petro porque Colombia necesita un cambio y un cambio de verdad. Voy a votar por Petro porque es el único que trabaja por la vida, los demás van por la muerte. Voy a votar por Petro porque Colombia merece un cambio para progresar. Vamos todos, todos a manifestarnos hoy aquí en la plaza, Casanare Humana presente, Casanare Petro, presidente. Voy a votar por Petro por una nueva constituyente. Yo voy a votar por Petro porque va a llevar a Colombia a un país mejor. Yo voy a votar por Petro porque quiero que cambie la situación ambiental de este país, porque quiero que haya más igualdad y porque quiero que cambie toda la corrupción que hay en este país. Pero sobre todo, para que todos podamos salir adelante, que podamos tener una vida digna, tranquila y que los colombianos podamos ser felices y tener lo que merecemos una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!